Hola amigos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy os traigo un tip brujil para cuando vuestro ser amado, vuestra persona especial, vuestro cabezón os tiene bloqueados, nos llama, nos escribe, nos contesta. Es muy, muy sencillo. Necesitamos un material y es azúcar y nuestra fe. Azúcar. Puede ser blanca o morena, la que tengan ustedes en casa. Vamos a coger azúcar. Un poquito, así. Y nos vamos a poner azúcar en los labios. Así. Azúcar en los labios. Bien de azúcar. Aunque se caiga bien de azúcar. Y ahora tenéis que decir el nombre de la persona que queréis que venga nueve veces. Diríais, fulanito de tal, nueve veces. Una vez lo habéis dicho, con toda vuestra fe, esa persona se pondrá en contacto con vosotros. Luego ya podéis coger, limpiaros los labios. Os los podéis coger ya de paso y os los exfoliáis. Os quedarán maravillosos. Es un tip brujil que funciona a la perfección. Hacerlo con mucha fe. Viendo azúcar, repetís el nombre nueve veces y veréis como esa persona os llama. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!